El 90% del éxito consiste en, quedate que vamos a verlo, mirá, el 90% del éxito, lo que vos estás buscando, consiste en seguir intentándolo. Y yo voy a hacer una aclaración acá. Si vos, en un vídeo que grabé, subiste la montaña, y la montaña llegaste a la mitad y dijiste, esta no es mi montaña. Esto no es lo que yo quiero para mi vida. Ahora, no abandones y te dedicas a otra cosa, busca, bajá de esa montaña, aunque invertiste plata, invertiste tiempo, y busca la otra montaña. Y si esa no va, seguí con la otra montaña, en algún momento se te va a dar. Y vos decís, Alberto, cuántos fracasos que tuve, subí en la montaña, subí al Everest, no era para mí, subí a Concagua, no era para mí, subí. Y, Alberto, fui a ser roto, y tampoco era para mí, en algún momento se te va a dar. Por eso te dicen que el 90% del éxito consiste en seguir intentándolo. Vamos a dar, te voy a dar un poco a la solución del tema, ¿no? La solución, a fuerza de buscar senderos, de tocar puertas, de hacerte preguntas. Fíjate vos, vos tenés que hacerte preguntas, ¿en qué estoy fallando? ¿en qué me estoy equivocando en esto? ¿Sería un mediocre que no puedo hacer nada? Lo voy a seguir intentando. Yo te cuento algo, muy siempre te cuento algún chisme, ¿no? Algún chisme, que total no se escucha a nadie. En mi familia, en my family, realmente los talos quieren asegurarse una persona con plata. O sea, un tipo que no tiene plata, no lo registran directamente. Y pasó una vez un muchachito, un muchachito que tenía ropa de marca y demás. Bueno, evidentemente era importante, plata con hombre. Y bueno, uno de mis familiares, sin entrar a analizar, le impactó las camisas de marca que había. Y bueno, mentalmente es así la vida. Es plata con hombre. Muy bien. Este muchacho venía de emprendimientos importantes, pero... No sé por qué razón, una vez casado, con libreta, se cayó el emprendimiento que tenía. Y puso otro emprendimiento. Pero ya estaba agarrado en la familia de la relación de dependencia. Bueno, este muchacho comenzó este emprendimiento y se le caían las ventas. Se le fueron todo el humo. Flaco, cerrá esto, no va para más. En esta familia se busca seguridad. ¿Sabés qué hicieron? Le compraron un remis, un auto, lo hicieron remis y lo mandaron de remis a un lugar especial, que no digo cuál es, para que trabajara ocho horas de remis. Acá queremos plata todos los días. No queremos inseguridad ni vivir en la incertidumbre. Queremos vivir en la certidumbre. Eso pasa cuando vos te metés en una familia donde todo está en la seguridad, en la relación de dependencia. Y vos querés un emprendimiento y no lo tenés muy sólido, todavía te lo tiran abajo. Por eso cuando este muchacho quiso buscar sendero, tocar puertas, hacer preguntas, no lo dejaron. Y a vos te puede pasar lo mismo. Estás en una familia que tuvieron éxito en la relación de dependencia, te dicen, mira, andá que el trabajo que hay buena plata. Y vos va, pero no es tu sueño. Bueno, seguimos entonces, se acaba encontrando el camino para llegar allí donde previamente se deseó estar. Haciendo estas tres cosas, se encontrás el camino donde vos deseas estar. El éxito siempre es una cuestión de perseverancia. Siempre. Es algo que lo sabe todo el mundo eso. Lo que pasa es que tiene que haber un tanque de voluntad en esto, ¿no? Vamos por acá, mi PowerPoint sigue allá. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. O sea, la gente, a la primera descamera, a la primera que no va, chao, chao, me voy, me voy. Buscá tu trabajo seguro, listo, y no, no, no jodas. No, no, no perseveran. La mayoría de las personas, al no ver resultados inmediatos, me gustó la palabra esta. La mayoría de las personas, all people, que no ven resultados inmediatos, ya, ya, ya. Se da por vencida. Eh, esto no da para tanto. Estoy haciendo, estoy haciendo trading, estoy comprando acciones, estoy, y no se me da. El dólar no aumenta. Pasó a 520 pesos, pero ahí no se mueve. Entonces acá él lo vende. Y después, dentro de 15 días, está se está haciendo el dólar. Dice, ¿pero por qué? Y bueno, porque no hay resultados inmediatos. Tanto el oro como el dólar, las acciones, son inversiones de mediano plazo. Igual que la compra de un departamento, la compra de un terreno. El otro día me encontré con una, una chica de 26 años, 26 años. Me dice, Alberto, te digo exactamente. Compré en una zona, no, en una zona, que era, parate, en el conurbano bonaerense. Un terrenito compro, un terreno. Lo pagó, el terreno valía 7 mil dólares, el terreno. Lo pagó, a ver, parate, me dijo 48 cuotas. Perdón que no hagan los cálculos así, porque más son los títulos globalmente. 48 cuotas de 50 mil pesos, 48 cuotas de, no sé, 100, 120 dólares. No sé, después va a ser la multiplicación después. Yo le digo, te felicito. En lugar de comprar un alto, te compraste el terreno. Bueno, sí, mi esposo no estaba de acuerdo. Pero yo, como sé algo de futuro, en ese terreno vamos de a poquito a ser la casa. Se aseguró muy bien, me han describado, que el terreno era ahí. 48 cuotas fijas, eh. Creo, parate, no me acuerdo si era de 60 mil pesos. 60 sería 110 dólares, o sea, cosas así. En moneda nacional, eh. O sea, más o menos calculé que ese terreno valía como un auto. Como un auto, qué sé yo, del 2012, 2013, de buena marca. Bueno, sin entrar en el detalle, eh. La idea general es que ella creyó en el futuro. Y es de terreno y esto, mientras el marido quería cambiar el auto, y ella, no, vamos a comprar el terreno. Muy bien. Eso es tener idea de futuro. Entonces, ella, es decir, no es la gente que se da por vencida, no es que fracase, sino simplemente que ha dejado de intentarlo. Vos tenés que intentarlo hasta el último día de tu vida. No podés dejar de intentar, dejar de intentar buscar tu sueño, tu éxito, pasarás a ser una persona importante. Yo te digo algo de corazón. Te digo, mira, perdona que te lo diga, sí, tan cruelmente. El tener dinero, plata, si bien va contra la religión, va contra la pobreza, contra lo que sea. Tener dinero que esté en el banco, el dinero en inversiones, pero plata, plata, te hace, te da tanta tranquilidad. Alberto, ¿cómo me decís eso? La tranquilidad está en el alma. No, el dinero te da tranquilidad, te da seguridad. Podemos verte tranquilo. Vas a pagar algo, pagar algo. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. A ustedes les gustan los chismes. Hoy mismo fui a lavar el auto. No tenía nada que hacer. Fui a lavar el auto. Muy bien. El tipo me dice, ¿cómo le va? Me dice, completo, ¿eh? Todo, todo. Ponerlo mejor, les digo. Como siempre, así hablamos el idioma. Él le pone, será que yo que le pone, lo limpia, déjame bien. Y había uno al lado mío, pancita, 45 años, tendría pancita, ropa más o menos. Y le digo, che, ¿qué lavado le hiciste? Nada más. Él pagó la mitad de lo que pagué yo. Da lo mismo uno que otro. No, le digo, no da lo mismo. No da lo mismo. Lo que pasa es que vos te estás ahorrando lo que es una pisa. Vos te estás ahorrando una pisa en un auto que te da comodidad. Que te deja llevar. Y a mí no. Lo que pasa es que no podés hablar con gente así. Una vez que lavás el auto por mes, mueren un poquito más de plata. Entonces, a veces hay gente que es jodida en esto, que no. Y yo dije, bueno, está bien. No hablo más con este. Después me di cuenta que era empleado, respetuoso, de una empresa telefónica, muy, pero muy importante. Pero el tipo estaba arraigado a la... ¿Y para qué me iba a pagar? Yo para que el noble. ¿Pero qué pasa? El auto salió, qué impecable. Bueno, que hay gente muy, no miseria, sino después lo gasta en otra cosa eso. Lo gasta en otra cosa. O sea, no era tanta la diferencia. Muy bien. Entonces, acá hay una frase importante en esto, ¿no? Si siguiese, esa persona que abandonó, si siguiese, conseguiría el resultado deseado. Pero al rendirse, ha puesto punto final a su sueño. ¿Cuánta gente le pone punto final a su sueño por no seguir intentando? Yo creo que ahí está, en la comentario que vas a hacer vos, de la famosa montaña que uno sube. Vos tenés que intentar una, dos, tres, diez veces, doce veces. Podés seguir en tu trabajo normal, pero fuera de tu trabajo, intentar. Yo tengo el caso acá, cerca, de un hombre macanudo, un hombre buenísimo. Él tenía miedo un poco. Entonces tenía un trabajo de siete de la mañana a una en la municipalidad, se le decía. Municipalidad. Eso no lo dejaba ni morir, ni muerto dejaba eso. Porque era suelo fijo. Llegaba a la una y media de la tarde. A las tres comenzaba con los... Se le dice pedicuro, ¿no? Tratamiento de los pies. Muy bien. Y otro pedicuro. Gente que había de pedicuro. Hasta las... Hasta las siete de la tarde. A las siete comenzaba con masajes recuperatorios. Llegaba destruido. Ese ritmo lo mantuvo... Lo mantuvo 30 años. Es decir, de siete a una, municipalidad. Sueldo seguro. De tres a seis, tratamiento de los pies. Famoso lo que se le dice pedicuro. Tiene otro nombre más eso, pero no le importa. Podólogo. También. Porque él quería que le digan podólogo. Y después hacía masajes recuperatorios. Trabajaba muy bien. Y encima iba a domicilio. Tiene una camioneta. Cuando se jubiló a los 30 años, 35. Ambulaba como un zombi por el barrio. Le decía, ¿qué te pasa? Encima hacía plantillas. Una cosa de loco. Lo que pasa es que... Es el laburo. Es el planteo que tenés que hacerte. Vos cambiás tiempo por plata. Tiempo por plata. Tiempo por plata. Llegó un momento que cuando... Era un zombi pasando por todo el barrio. Y perdió el control. Perdió el control de su vida porque... Era tanto el trabajo que cuando dejó todo... Yo no te digo que se volvió loco, pero... Por ahí anda. Bueno, creo que te dije. Seguí intentándolo. Seguí intentándolo. Es como el libro de Osmandino. No el vendedor más grande del mundo. Hasta antes de llegar a tu casa, tenés que hacer la última venta. Si te gustó esto, curso de oratoria. Curso de oratoria fundamental. Curso de formación en lingüística. Como especial. Ahí tenés cuál es su misión en la vida. Cómo ser feliz y no incomodar a nadie. Inteligencia emocional. Todo eso hace a la persona. Hace a la persona. Por eso me doy cuenta cuando hablo con alguien... Que no está metido como nosotros en los temas de desarrollo personal. Hay una diferencia abismal. La diferencia abismal. Entonces, hay gente que no conoce estas frases. No hay hechos sin la interpretación. Si vos no conoces esto, quiere decir que estás out. No hay hechos sin la interpretación. Fundamental. Hay dos realidades. La realidad constitutiva es la que vos te haces en tu mente. La realidad objetiva es la que realmente está. O sea que la realidad no existe. Todo lo que pasa, pasa en tu mente. Suscríbete al canal. Hace los comentarios que quieras. Te pasa algunos chismes, ¿no? De la familia está genial. Hace los comentarios. Da un like si lo querés dar. A mí me alegra muchísimo. Esto me olvidé. Me olvidé otra vez. Se lo dedicamos a Franco Zona Sur. Franco Zona Sur. Me olvido. Tengo tantos pedidos. Franco Zona Sur. Perdóname, te dejé a lo último. Si quedaste hasta lo último de este video, lo encontrás. El saludo. Y nos veremos en otro video. Como te digo siempre, que tengas un lindo día. No te pelees con nadie. No generes problemas. Más de lo que tenemos. Y que Dios te bendiga.